Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes del mes de junio. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver las jugadas más inteligentes, me encanta. Uy, se la ha comido 100%. Mira cómo corre, mira cómo corre. Le ha hecho un baiteo de sonido para que pensara que había caído al site. Y claro, el otro corriendo diciendo, a ver, que va a plantar la bomba, vamos a ver si llegamos a tiempo. Se la ha comido enterita. Bueno, comentadme. Estáis viendo la IND Colón, chicos y chicas. Está siendo brutal, la verdad. He de decir que a Navi me lo esperaba entre los dos mejores equipos que ya están en la semifinal, por cierto. Brutal la jugada que se acaba de hacer aquí el mastodonte este. Madre mía. Lo gracioso que a lo mejor se hace hasta el Ace. Y bueno, como os estaba comentando, a Navi me lo esperaba, pero G2. Guau, lo de G2, guau, chavales. Y nada, el tío está diciendo que me acaba de sacar el rabo, evidentemente. Y bueno, tenemos también a Astralis haciéndolo bien. Yo no esperaba que lo hicieran, la verdad. En IP eliminado. Deiváis que no debe estar muy, muy feliz. Aquí es Naxx haciendo que defusa. Luego no defusa. Y ahora va a defusar y va a sacar la partida, si no me equivoco, para el equipo de Anonymous. Que yo sepa, brutal la jugada aquí de Snaxx. Y bueno, como os estaba diciendo, brutal. O sea, brutal ahí en brutal que vuelva una LAN. Hemos visto jugadas espectaculares. Que a Ambit creo que le toca enfrentarse a Face. Face haciéndolo bastante mejor de lo que la gente pensaba. Ay, 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 ay. Se llama Phantom SP. Este tío es español por huevos. Ay, sí, ay, sí. Oh, oh, oh. No te creo. No te creo. Kill the AP first. Kill the AP. No. He thinks he does, no. Ay, Dios mío, la que acaba de hacer. Y el otro equipo diciendo, bro, en plan, oye, que estáis ganando de paliza. Dios mío, qué puta locura de play, eh. Esta serie me encanta. Si os gusta tanto como a mí, ya se me ha ido reventando el vídeo a like, chicos y chicas. Fijaros a Adren, eh. En K23. Un campeón del mundo. Qué bueno. Pues fijaros cómo van las cosas. K23. Ahí van, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver Iceman. No lo voy a matar. No lo voy a matar. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Y eso que se ha girado rápido el otro, eh. Qué bien Iceman, loco. Y va por él, eh. Porque sabe que está difusando, claro. Haciendo el baiteo de sonido. Brutal Iceman. Brutal. Nada, nada, nada. Ese tío, ese tío tiene un cerebro puto galaxia, tío. No me jodas. Qué bien lo acaba de hacer el loco ese. A ver, tiran el humo para poder permitir el planta. Ahí lo tenemos. Se pone a leer el chat mientras planta. Poco más puede hacer. Se va a colar. Va a hacer la típica... Va a matar primero al último que tiene que llegar de la rotación. El problemón es que no la tiene plantada para él. A ver cómo la gestiona. Esto va a ser interesante. Vale, tiene a uno, tiene al otro. Se creen que está corta, evidentemente. Claro, ya ahí los tiene a huevo. Muy buen clutch. Bueno, decidme en los comentarios quién queréis que va a ganar la IEM. Yo soy sincero. Yo creo que nadie o G2. ¿Por qué G2? Lleva tanto tiempo sin ganar nada que se lo merecen, ¿no? A esta jugada le he visto a G2 brutal. El AWP, quien era Snatchy, le tira el humo para que él tenga otro sitio tapado y así pueda jugar con los ángulos y poder matar a uno más. O sea, esa jugada de Snatchy y el compañero, ¿cómo se llama? Fiku, es brutal. Pero es putamente brutal, porque no le pueden sacar. Y encima Snatchy se hace a otro, Fiku al último. Y que yo sepa, G2 también va a morder el polvo, si no recuerdo mal. Ahí lo tenemos. Esta jugada es excepcional. O sea, yo soy Fiku y le beso el morro al Snatchy. Guau, está busteo. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Es la primera vez en mi vida que lo veo. Fores lo ve. La primera vez que veo estas mierdas, es lo maravilloso del conde, que puede pasar 50 años y se descubren nuevas hosas todos los días. Zróbito. Tienen un 1 para 5 y va a ser un ninja. ¿Qué apostáis? Ya, Flush ahí. Tiene a uno, si no me equivoco, en conector, pero no llega, tío. No llega. Tiene que dar toda la vuelta, tío. Y encima escriben U. Encima escriben U. Al menos se lleva, porque ya lo que más me toca a los huevos es que me hagan un ninja y encima me maten. Ya es como beca. Vamos a ver, aquí creo que es el molotov, ¿no? El molotov para impedir que los terroristas guarden las dos armas que tienen. Muy listo aquí, Shiro. 3.000 de IQ. Porque no pueden. No pueden. Una vez te eliminan ese ángulo, ya no puedes guardar ahí. Y lo he dicho, G2, Navi. Navi me parece que está a un nivel increíble, chicos y chicas. Así que ojalá. Y bueno, aquí Hip matando con la Digle, tío. En ronda de pistolas. Es que es brutal. En ronda de pistolas hacer eso, tío. Es muy heavy. Es muy, muy heavy. Vale. Aquí se tiene que venir busteo. Ahí lo tenemos. Y nada, ahí llega súper pronto. El equipo de Pain Gaming no se lo espera ni de coña. Y a 22 de vida, Sonic se hace esa doble baja. Súper guay. Vamos a ver aquí, simple. 3.000 de IQ. ¿Esto qué evento fue? Ah, fue el evento de Starladers, el de los puntos. Que aquí perdió Gambit. Si no recuerdo mal. Y ya luego en el beso 5 le ganaron. Qué brutal, tío. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes realmente dónde está, simple? Y bueno, no sé si lo estáis viendo en Colón. En la LAN. Está a un nivel de puto simple. Está a un puto nivel, tío. Seguo ha bajado mucho en relación a simple. Bueno, de hecho Vitality está eliminado. Vitality que no levanta cabeza desde que se fue el E-Tank. Cuesta abajo y sin frenos, eh. Cuesta abajo y sin frenos. Ahí, ahí, ahí. Siro, claro. Ahí siro diciendo ¿qué mierdas hago? Pues primero se carga al de conector. Y mete ese flick para acabar con siro. Brutal, eh. Vamos a ver aquí. Habéis moqueado palas este, corta. No sé si el click como tal es el humo. Pero el humo es brutal, eh. Porque ha caído perfecto a palas. Está súper, súper bien tirado. No tenía ni idea de que se podía hacer eso. Bueno, de nuevo, simple. Haciendo cosas de simple, tío. Es que es muy bueno. Ahí salen los dos a la vez. Acaba con uno. Ahí tiene al otro. Pero el plantain está para él, ¿no? No, sí, está para él. Encima está para él, claro. Es que se ve, se ve, se ve los cablecitos, tío. No le deja. Le baitea todo el rato. Y ya está. Y encima le mete en el flick. Le dio el otro día jugando a Warzone. O sea, simple. Da igual lo que le dé. Otro click de simple. Está diciendo la forma de hacer el fake. Creo que ha dicho que si te agachas el fake sale mucho mejor. Decidme en los comentarios si hay que decir eso exactamente. Creo que le he entendido, pero no estoy tan seguro como para deciroslo a vosotros. A ver si le ha lío. ¿Qué hace ese tío con la Nova? ¿Qué hace la RT con la Nova por ahí paseándose? El puto psicópata este. Y me parece que han hecho... Me parece, es verdad, que solo a USP se hicieron la ronda o algo así. Los TNC que siguen en Narnia. Este es el Rambo, ¿no? Vamos a ver el Rambo. Que este le sigue dando, ¿eh? Pobrecito. La típica. La típica. No te lo esperas. En IP, chicos y chicas. No carbura. O quedan... Estamos a... Cuatro meses. En IP. Cuatro meses. Bueno, res ahí. Blosky baiteando súper bien. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. O sea, en un 2 para 4 te pones a hacer un 360. En fin, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya encantado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.